hola buenos días chicas y chicos bienvenida al canal hoy le voy a estar haciendo un desayuno muy saludable y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando y a lo que ya llevan conmigo desde el principio que muchísimas gracias ahora les enseño los ingredientes por aquí tengo este pan que no es un pan de semillas angolí aceite chía salmón ahumado aguacate epinaca brúcula un huevo tomate cherry manzana quería una manzana verde pero no tenía verde pues con esta misma la web pepino apio apio pinaca y kiwi ese para hacer el batido verde ya que no tenía manzana verde cogí una roja que no pasa nada y por aquí queso de unta esos son los ingredientes para el desayuno saludable se ve muy aburrido pero ustedes van a ver qué delicioso por aquí lo primero que voy a poner es un caso con un poco de agua para poner a hervir el huevo sin el huevo le voy a poner el café aquí lo voy a estar poniendo yo aquí lo voy a estar poniendo yo el huevo lo voy a poner aquí está el café y una tacita para poner el huevo aquí y ahora lo cojo el huevo y lo parto y lo pongo aquí espérate que le voy a echar un poquito de aceite primero que todo para que no se me vaya a pegar ahí y ahora pongo el huevo y así pero aquí le voy a estar poniendo un poquito de sal de Himalaya solo una pica y y y y y y y y y por aquí tengo el huevo ahora lo que agarro es le voy subiendo así lo tienen que poner muy bien para que no le entre agua y lo van dando la vueltita ahora lo pongo al agua bien ya está empezando a hervir lo pongo unos 10 o 12 minutos que no se haga mucho solamente que se quede un poco en el punto ahora por aquí vamos a continuar para hacer el batido bien voy a sacar esto de aquí ya ya no lo voy a usar y y y y y y y y y Echando la hoja de pinaca, de apio, el tapón. Echando el pepino, se lo pongo con toda la piel, un trocito más de apio, lo corto muy chiquitito porque yo no lo cuelo, lo corto muy pequeño para que no me quede el pellejito. Gracias. Y media manzana. Gracias. 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 Necesito de miel. Gracias. 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 Voy a coger un plasto. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Y voy a poner a topar un poco el pan. Outside. Y voy a poner a topar un poco el pan. mirar que pinta tiene lo pongo ahí y se toque un poco voy a quitar esto bien bueno, ya es la total está lo voy a sacar que no me gusta que se haga mucho aquí lo voy a poner y aquí lo voy a poner aquí voy a desconectar esto voy a poner aquí lo voy a poner lo voy a pagar pero aquí le voy a estar poniendo lo que es el queso un poco de queso la tortada y por aquí así esto lo quito de aquí ahora que voy a echar el automático el cherry voy a coger el aguacate así que lo voy a cortar un poquito lo voy a poner ahí y ahora continúo por aquí le voy a estar poniendo lo que es el sándalo lo que es el sándalo y ahí lo que es el sándalo y lo que es el sándalo lo que es el sándalo Y es para no tocarlo. Ahora corto lo tomatito, lo tomate cherry, voy a cortar por mitad. Ahora corto lo tomatito, lo tomate cherry, voy a cortar por mitad. Ahora corto lo tomatito, lo tomate cherry, voy a cortar por mitad. Aquí adentro. Ahora corto lo tomatito, voy a cortar por mitad. Así. Ahora corto el huevo. Le quito la... Lo pongo aquí arriba. Lo que hago es que lo corto, mira, así por mitad. Se me ha pasado un poquito, tiene que quedar un poquito más... Eh... Un poco hecho. Voy a poner un tomatico cherry aquí. Otro por aquí. Así. Ahí. Un poquito de sal. Voy a cambiar de plato. Voy a cambiar de plato, eh. Otro tomatico aquí. Así. Así. Ahora le voy a estar poniendo unos... Un poquito de chía. Un poquito de chía. Así. De chía por encima. Semillita también de esta. Así. Y de ajumulí. Para completar, un poquito de aceite. Así. Y una cuanta hojita de brúcula. Así. Y ahora le pongo el pan. Mira que rico. Desayuno. Ahora. También me echamos esto. Y de ajumul. O De juzgamos. mi. Tengo un poquito de agua. Pero tengo que rechazar. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Este es un poquito. Un poquito de chía. Vamos a hacer. Lo voy a hacer. Bajo. Quero ya hacer. Dipingé mucho. Gracias. 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 Ahora voy a quitar esto de aquí. Voy a poner un poquito más de aceite. Así. Gracias. Gracias. Delicioso batido. Gracias. Ah, se ha quedado ya el desayuno terminado. Mira qué rico. Muy saludable su batido verde. Un delicioso batido verde. Así ha quedado este rico desayuno saludable terminado. Espero que les guste. No se olviden de darle un like, suscríbanse y darle a la campanilla para que YouTube le informe cuantas veces yo suba un video. Muchos besos, abrazos y adiós.